El fiscal Span y Fritz dispuestos a revisar el IVA, debatirá el gravamen al consumo por protección a pobres, el PRD quiere más impuestos para los ricos. Enrique Peña Nieto ofrece mayor gasto en tecnología, ya instruyó a titular de Econacyt para que diseñe Econacyt una ruta crítica para aumentar la inversión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a México medidas para operar la violencia en cárceles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a México medidas serias para operar la violencia en cárceles, sobre todo del norte del país. Pronto para sacar adelante próximas reformas, según Camacho Quirós, el dirigente nacional del PRI apuntó que el presidente Enrique Peña Nieto sabe qué ideas y qué propuestas postular. Anuncia el gobierno del Estado de México plan de austeridad, se está poniendo a moda esto, qué bueno. El gobernador del Estado de México anunció medidas de austeridad que aplicará a su administración para el presente año. La Secretaría de Salud anuncia nuevos nombramientos. La Secretaría de Salud, la CEDES Juan, dio a conocer la designación de Leobardo Ruiz Pérez como Secretario del Consejo de Salubridad General. Criminales rompen Tregua en Morelos, organizaciones electivas que operan en Morelos, rompieron la Tregua en Morelia de seis días que impusieron. Gobierno de Guerrero a favor de la evaluación de los maestros, Ángel Aguirre Rivero, se pronunció hoy a favor de la evaluación de los maestros. Senta y Cuarto contribuye a elevar la calidad de la educación. Publican los medios de Michoacán a CEDESO de Guanajuato, seis, seis medios que se notaron internos en el Centro de Redactación Social de Michoacán, fueron trasladados al Centro Pedal de Reinserción Social. Publicarse ley de víctimas en los próximos días, a casi nueve meses de su aprobación en el Congreso de la Unión, y luego de una controversia ante la Secretaría de Justicia, se podría publicar en breve la ley general de víctimas. Regresan policías municipales para renunciar por temor al narco, cerca, 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 cerca de 11 uniformes del municipio de Marcos Castellanos, se reintegró a la corporación con patrulla, nuevamente las calles. Desilusión adecuada por baja de militantes, la sensible baja de militantes de acción nacional es reconocida por panistas como un fenómeno coyuntural. Jorge Derechos Humanos agracó nombrar al nuevo procurador. Hasta el momento hay un parálisis en las investigaciones que obliga a las víctimas a realizar sus propias nuevas investigaciones. El estilador de Sira se continúa con la certificación de los policías, donde estiladores pidieron a la Seguridad de Informa sobre el programa de reestructuración de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dice que se generará retablos destruidos en la Revolución Mexicana. Serán sometidos a un ilusioso proceso de restauración a pie de integrados al Museo Regional de Antropología de Yucatán. Inaceptable el uso excesivo de fuerza de la patrulla fronteriza, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el texto, la Cancillería estableció que insistirá ante todas las autoridades competentes en la necesidad de respetar el marco de colaboración acordado.